Nuestra sociedad nos educa para la obediencia, más no para la toma de decisiones. Si bien es cierto que la obediencia es un valor, en realidad reforzamos demasiado desde edades tempranas la actitud de sumisión. Y en cambio, desaprobamos al niño que expresa su inconformidad y se atreve a decir no cuando algo no le agrada. Es así como va gestándose en el ser humano una constante búsqueda de la aprobación externa, sobre todo de la autoridad, pretendiendo la ratificación, aun cuando quede en segundo término, lo que auténticamente la persona desea. El niño que es controversial y expresa su inconformidad, comúnmente es desaprobado y juzgado como niño rebelde, niño problema, patito feo y demás calificativos, con los cuales puede imprimirse parte de la personalidad por el resto de la vida, cuando en realidad la capacidad para expresar la inconformidad es parte de la habilidad básica de comunicación llamada asertividad. Saber decir no cuando así sea pertinente y dar razón de nuestra voluntad. Cuando el adulto ejerce la autoridad en forma unilateral, imponiendo su voluntad de manera dominante, lejos de permitir que el niño tenga la oportunidad de valorar lo que le agrada o no, y que exprese su voluntad para tomar una decisión, aun en aspectos más básicos del día a día, está asfixiando la posibilidad de que dicho pequeño madure la capacidad para la toma de decisiones, y sobre todo, de hacerse responsable de dicha decisión. Si llevamos esta reflexión al ámbito de la sexualidad, sucede entonces que cuando llega la adolescencia, con un torrente de desafíos y propuestas, en algunas ocasiones hipersexualizadas, y sin un respaldo sólido de educación sexual, los chicos se ven en una zona de peligro mucho mayor, al no tener las herramientas para realizar un discernimiento objetivo y razonable, propiciando un mucho mayor escenario de riesgo, lejos de favorecer decisiones asertivas y saludables, en favor de una sexualidad plena. El sano manejo de la voluntad y la capacidad para tomar decisiones responsables es una condición indispensable para vivir una sexualidad satisfactoria, sobre todo, que los chicos y las chicas tengan los recursos bastantes para discernir en torno a ejercer o no una determinada conducta relacionada con su erotismo, que les permita no solo prevenir los riesgos, sino construir una sexualidad a favor de su felicidad. Así que, mientras esté en tus manos, favorece que desde pequeños aprendan a tomar decisiones y a responsabilizarse de ellas. Educar en la voluntad es una responsabilidad con sentido común. Soy el sexólogo José Luis Delgadillo y si te ha gustado esta cápsula, compártela y sígueme en mis redes.